La situación sigue siendo la misma que ayer que se inició a partir de las tempranas horas de la tarde, cuando nosotros estábamos trabajando en el Consejo, obviamente como todos los días, desde las mañanas, y bueno, empezaron a ingresar los militantes de Adosa hasta que produjeron la toma efectiva del edificio del Consejo. Nosotros quedamos en las oficinas de Presidencia, Vicepresidente y la Secretaría Privada, junto a un grupo de personas, estamos con la Presidenta, quien les habla, y bueno, los secretarios privados, y había dos personas que estaban en una entrevista con la Presidenta, tenían una audiencia, que pertenecen a UOCRA, y bueno, quedaron también en el Consejo. Y a la madrugada pudieron salir ellos, porque bueno, la señora tiene un problema de nación de la crónica, diabetes, y se empezó a descompensar, entonces fue evacuada. Bueno, nosotros seguimos quedando aquí, somos seis personas que estamos aquí dentro, y no han dejado ingresar ni comida ni agua, para nada, por nadie, ni siquiera por la policía. Así que bueno, aquí estamos, la situación, se habla por ahí, como he escuchado por los medios, que hablan de toma pacífica, en realidad el pacífico no tiene mucho que digamos, porque hay cánticos, agravios muy fuertes, ayer cuando salieron las tareas de coordinación, las insultaron, les tiraron piedra, las agraviaron muchísimo, y otra de las cuestiones que, bueno, nos cortaron la luz anoche, cortaron el interrumpo, así que estamos sin energía eléctrica, estamos sin internet, y estamos, bueno, a medir cualquier cosa, todo el Consejo de Educación, me parece que es importante aclarar, por ejemplo, que nosotros seguíamos trabajando en el día de hoy, con la restitución de los impuestos que no eran correctos, que se habían hecho en los suelos, bueno, hoy no podemos continuar revolviendo eso, así que, bueno, teníamos el sorteo, también hay vacantes para los concursos, tampoco lo podemos hacer, así que, bueno, seguimos trabajando desde acá en lo que podemos, informando, tratamos de que la comunidad sepa lo que está pasando, y, bueno, a la espera de algún tipo de reflexión que hagan los sindicatos, los dirigentes, para que puedan, para que podamos seguir trabajando. Nosotros somos responsables de este edificio, digamos, nosotros somos responsables del Consejo de Educación, y nosotros no vamos a dejar en manos de nadie el Consejo, y eso creo que es lo que nosotros hemos tomado como decisión, con la profesora Velázquez, que no vamos a dejar en manos de nadie el Consejo de Educación, al menos esta área, sabemos que las otras oficinas y demás han podido de ellos ingresar, se han arreglado de todo, que se harán cargo de todos los problemas que puedan suceder a partir de ahora en ese sentido, pero, bueno, nosotros no vamos a entregar el área que corresponde al mando del Consejo, porque si no, estaríamos abandonando nuestro lugar de trabajo y no lo vamos a hacer. Hubo policía anoche, a la madrugada, cuando salió la gente de Europa, que llevaron esta chica con puesta, había una gente acá arriba, y después, bueno, vinieron a los patrulleros, se dieron vueltas, pero no hubo presencia policial importante, digamos. Lo que hemos hecho, digamos, es hacer la denuncia penal y que corresponde a la justicia, estamos esperando que la justicia actúe, que después determine qué va a hacer, si se va a terminar la evacuación del edificio o no, estamos a la espera, y mientras tanto eso ocurra, continuamos aquí, y, bueno, estamos bien, en buenas condiciones, no hay problema, pero, bueno, a medida que pasen las horas, tal vez no se compliquen un poco más las cosas, ¿no? En este momento estamos bien, trabajando, como te decía anteriormente, informando, porque me parece que es importante, informándole a todos los docentes que ahí se podró la totalidad del aguinaldo sin ningún tipo de descuento, diciéndole a los papás que nosotros seguimos trabajando para que los chicos tengan clases, diciéndole a la sociedad de Santa Cruz que nosotros queremos que se genere un proceso reflexivo y que se reflexione acerca de la radicalización de las medidas de fuerza, que no nos conducen a ningún lado a la resolución de este conflicto, y pensando también en la próxima paritaria, que esperemos sea pronto, o sea, estamos pensando en positivo, continuar con el diálogo, a pesar de que nos hayan privado de la libertad y nos hayan estado encerrados aquí, ¿no? Creo que ese es el trabajo nuestro hoy y eso queremos decirle a toda la comunidad.